El suelo va muy bien, está en franca mejoría y lo va a estar en pocos meses más y creo que eso es una pena que eso tenga que ser nada de las herencias porque eso debería ser trabajo corriente del Ayuntamiento y problemas que los anteriores lo hicieron tan mal que han convertido uno de los trabajos fundamentales del Ayuntamiento que es limpiar las calles en una tarea titánica que se coloca como un gran reto pero que no es un gran reto estratégico es lo mínimo que debe hacer un Ayuntamiento ya digo que con los contratos que nos dejaron es una tarea complicada que creo francamente que en pocos meses vamos a solucionar limpiar la idea de Madrid y hacer de Madrid una ciudad más agradable para la vida en la calle hay una cosa muy importante que creo que tenemos que hacer ahora que es modificar y transformar todas las plazas de la ciudad de Madrid Callardón puso de moda incomprensiblemente el modelo de las plazas de hormigón el centro de Madrid y las plazas nuevas que se han hecho en toda la almendra central y también en muchos distritos de fuera de la almendra central son explanadas de hormigón en las que como mucho hay un cubo de hormigón que se supone que es un banco bueno eso no es una plaza eso es un pasillo de un centro comercial y eso no nos gustan esas plazas así que estamos en una política que en dos años estará sin duda hecha de determinada, de hacer bonita la ciudad agradable, vivible, verde, limpia y de concienciarnos todos de que la movilidad y como transitamos por la ciudad es un problema colectivo y que hay que garantizar los derechos de todos de los estudiantes, de los financiantes